Buenas tardes a todas y a todos, siendo las 14 horas con 7 minutos del lunes 20 de mayo del 2024 se da inicio la sesión número 108 de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio por lo que le solicito al secretario, al secretario licenciado Susana Jaime Mercado procede a tomar lista de asistencia Con gusto, presidente. Buenas tardes, compañeros Arturo Pérez Martínez María Dolores Aceves González Mireya Franco Barba Juan Enrique Carrillo González Beatriz Plasencia Ramírez Irma Yolanda García Gómez Juliana Arlet María Alvarado Susana Jaime Mercado Rebeca Berenice Franco González Rosadriana Reynoso Valera Gerardo Pérez Martínez Damos cuenta que somos 9 de 11, por lo tanto, quórum legal y válidos los acuerdos que de ella emanan Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados Con permiso, presidente. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. De ochocientos cuarenta y siete millones ciento doce mil quinientos veinticuatro punto cuarenta y nueve pesos a ochocientos cincuenta y cuatro millones trescientos sesenta y siete mil quinientos setenta y cinco punto veinticinco pesos de conformidad al oficio número trece punto uno diagonal tres ochenta guión dos mil veinticuatro. Punto número cuatro. Solicitud de parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autoricen los ajustes presupuestales descritos mediante el oficio trece punto uno guión trescientos ochenta y uno diagonal dos mil veinticuatro. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autorice lo siguiente. Primero, se autorice dar en comodato al bien inmueble local cinco de la central camionera ubicado en el municipio de Tepatitlán, propiedad de este municipio, propiedad de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, representado por su director general, ingeniero Gustavo Quesada Esperanza, en los términos y condiciones señalados en el documento adjunto. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Segundo, se autorice dar en comodato al bien inmueble ubicado en la finca marcada con el número seis cuarenta de la calle Pantaleón Leal, en la colonia Jesús María, de esta localidad, propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, representado por su director general, el ingeniero Gustavo Quesada Esperanza, en los términos y condiciones señalados en el documento adjunto. Asimismo, se faculten a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Punto número seis, puntos varios. Séptimo, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Tercero. Solicitud de parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024, de 847.112.524.49 pesos a 854.367.575.25 pesos de conformidad al oficio número 13.1380-2024. Gracias, secretario. Está con nosotros el licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal. Le damos la bienvenida y les pido la autorización de los integrantes de la comisión para que tome el uso de la voz y nos exponga el punto. Adelante. Sí, aprobado. Levanten su mano, están a favor. Se aprueba por unanimidad. Bienvenido, Atanasio. ¿Nos puedes poner el punto, por favor? Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos. Estamos presentando una petición en la cual solicitamos la ampliación a lo que es el presupuesto de ingresos y egresos para este ejercicio fiscal 2024. En función a lo que leyó la regidora, son los montos. Es un incremento de 7.255.050.76 de los siguientes orígenes. 15.314.84 es un remanente de Fondo de Infraestructura Social Municipal 2023. 20.103.27 es un remanente de Recursos Fiscales 2023. 1.200.000 pesos es del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2024. Aquí el municipio presupuestó una cantidad y de acuerdo al informe que nos llegó de lo que nos va a administrar la federación, pues falta por reprogramar o asignar algunas cantidades. Y ahorita estamos asignando 1.200.000. De participaciones federales, 2024, 2 millones de pesos. Es el mismo sentido del anterior. El municipio programó una cantidad menor de lo que nos va a llegar. Y ahorita estamos disponiendo estos 2 millones de pesos. Otros aprovechamientos es una aportación del Banco Santander por 340.000 pesos. Impuestos sobre transmisiones patrimoniales. Al mes de abril traemos un incremento de 4 millones en relación a lo que presupuestamos en el ejercicio fiscal 2024. Hoy que estamos tomando 3.679.150.13 que suman los 7.255.050.76. Es cuanto, Presidente. Gracias, Patanazo. ¿Alguna pregunta al respecto? Adelante. Yo quiero preguntar más por cultura y conocimiento general. Los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, ¿es de qué mes de este? Es de enero al mes de abril. ¿De abril? Del primer cuatrimestre. ¿Y los administrativos no hay algún motivo? No. Este concepto no. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay... Adelante. La aportación de Santander... ¿A qué se refiere? El Banco Santander nos ha hecho aportaciones año con año. El año pasado nos aportó 300 mil pesos y nos aportó unas tabletas para el Comité de Compras. Este año nos va a aportar 340 mil pesos para lo que el municipio lo que ha dispuesto. Más adelante viene el punto para qué es. Que es para la renta o la contratación. Por ejemplo, el año pasado con esa aportación contratamos el seguro contra accidentes para los trabajadores del municipio. Este año va a ser lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, regidora Rebeca. Bueno, ya me surgió una pregunta en cuanto a lo que comentaste, Tacho. No entendí si es porque tenemos lana del ayuntamiento ahí, eso es por un tema de intereses o porque tenemos las nóminas ahí. Por tener las nóminas ahí, nos dan esta aportación el banco. De hecho, todos los bancos, cuando se les hacía la nóminas, les dan una aportación a los municipios. Nosotros esa aportación la queríamos utilizar de beneficio de los niños trabajadores. Bueno, varía. Ellos determinan qué cantidad aportarían a un municipio. Este año van a ser 300 mil pesos. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor, secretario. Con permiso, presidente. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesoría Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales descritos mediante oficio número 13.1-381-2024. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. De la misma manera, le pedimos a nuestro tesorero, a licenciado Atanasio, si nos expone el punto. Por favor. Sí, gracias, presidente. Bueno, aquí es donde vamos a destinar, donde se pretende destinar las ampliaciones autorizadas en el punto anterior. Lo primero es el acus de 31, por la cantidad de 15.797.36, para destinar la cantidad de 15.314.84 como un reintegro a la Tesorería de la Federación, porque así no marca la ley de disciplina financiera, que es ampliar la partida 3.96 con fuente de financiamiento 5123 del proyecto 105 Programa de Administración Financiera Eficiente, y la cantidad de 482.52 del fuente de financiamiento 5123, que es el Fondo de Fortalecimiento Municipal 2023, también con cargo a la partida 3.96 del proyecto 105 Programa de Administración Financiera Eficiente, para reintegrar dichos recursos a la Tesorería de la Federación. El acus de 32 es una ampliación presupuestal por la cantidad de 2.762.238.3 del proyecto 109, pagos de nóminas adscrito a la Oficialidad Mayor Administrativa. Esto es para destinar la cantidad de 20.103.27 para el pago de horas extras, 493.179.19 pago de prestaciones contractuales, y 2.248.955.67 para la nómina del personal eventual. Cuando se autorizó el presupuesto de agresos 2024, se dejó una cantidad para el pago de nóminas eventuales con dos fuentes de financiamiento, una con recursos propios y otra con recursos de participaciones federales. Para poder cerrar la quincena completa, pues era necesario esta ampliación para que todo quedara con recursos propios, y no quedara una parte con recursos propios y otra parte con recursos de participaciones. Toda vez que cuando nos llegan las auditorías de la Federación nos piden el timbrado de nóminas, una serie de documentos del personal para poderlo reportar nosotros a la Federación, pues para no mezclar los recursos, por eso quisimos cerrar la quincena completa, y es esta ampliación. El ajuste 33, estamos solicitando también una flexión presupuestal por la cantidad de 129 mil pesos, con cargo a la partida 249, materiales y artículos de construcción y reparación, con fuente de financiamiento 1124 del proyecto 12, programa de empoderamiento nacional de los espacios públicos, adscrito a la Jefatura de Parques y Jardines. Esto es para contar con la suficiencia presupuestal para lo que es la rehabilitación o mantenimiento del sistema de riego de las avenidas Colosio, Gómez Morín y González Carniciarito. El ajuste 46 es una ampliación presupuestal por 100 mil pesos de la partida 515 de equipos de cómputo y tecnologías de información, con fuente de financiamiento 1124 del proyecto 31, programa de digitalización de archivos. Esto es para complementar la compra de un escáner Buki HH5 para la digitalización de los archivos. ¿Esto por qué? Anteriormente teníamos escáneres de cama abajo, de cama, que tendríamos que descoser los libros para poderlos escanear, eso los daña. Entonces, como hay libros muy antiguos, y ahora con la ley de archivos es necesario digitalizarlos todos, entonces se pretende comprarse un escáner en forma de libro, que toma la fotografía desde la parte superior. Se puede usar un escáner de cama o un escáner para libros. La decadencia tiene presupuestada una cantidad, les faltan 100 mil pesos para complementarlo, y es por ello la ampliación que estamos solicitando. El ajuste 47 se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 410 mil 505 de la partida 382 de gastos de orden social y cultural, con fuente de financiamiento 1124, recursos fiscales 124, del proyecto 123 barrios culturales, adscrito a la Dirección de Cultura. Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para realizar el pago de los integrantes de la banda municipal por las diferentes presentaciones y serenatas que se realicen durante el año. Para ello nos dio un oficio de la Comisión de Cultura solicitando esa ampliación, le pedimos al área de Arte y Cultura que nos presentara las proyecciones o las presentaciones de las bandas, que son los recorridos del Señor de la Misericordia, más las mañanitas que hubo en el mes de abril, más lo que es las serenatas que se tocan en la plaza principal y algunas otras peticiones que hacen las escuelas o algunas instituciones en diferentes eventos, que son los que les estamos apuntando al escrito, y se hizo la proyección de aquí al cierre de diciembre y es esta cantidad. El ajuste 48 se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 1.200.000 pesos de la parte de 2.40.000 otros materiales y artículos de construcción y reparación con fuente de financiamiento 502.24, fortamón 2024, del proyecto 102, programa de infraestructura vial eficiente, adscrito a la dependencia de policía vial. Esto para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de pintura de tráfico, vialetas y microesfera para el establecimiento de las diferentes realidades en la cabecera municipal y delegaciones. Cuando nos llegó la petición, nomás tenían 5 latas de pintura amarilla y 10 latas de pintura blanca. que eran suficientes para realizar todas las realidades del municipio, y para eso se están solicitando esta ampliación. El ajuste 49 se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad... ¿Para tráfico? Adelante. El ajuste 49 se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 2 millones de pesos de la partida 133 horas extraordinarias con cuenta de financiamiento 503.24, participaciones federales del 1.024, proyecto 109, pago de nóminas, adscrito a la oficina mayor de la iniciativa. Eso para pagar las horas extras de diversas dependencias, entre ellas recolección de basura, seguridad, bomberos, protección civil, inspección de reglamentos, registro civil, que nos llegan quincena por quincena. El ajuste 50 se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 628.510.27, de la partida 144, aportación para seguros, con fuente de financiamiento 101.24 de los puestos fiscales 2024, proyecto 109, pago de nómina, adscrito a la oficina mayor de la iniciativa. Lo anterior para dar su licencia presupuestal para el pago de seguro contra accidentes de los trabajadores del municipio. Si bien estamos solicitando por 628.000, de los cuales 340 es la aportación del Banco Santander y el resto es la aportación municipal. El ajuste 52 se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 9.000 pesos a la partida 3.25, arreglamiento de equipo de transporte, con fuente de financiamiento de 194 de los puestos fiscales de 2024, que el proyecto 65, programa de atención médica prehospitalaria, adscrito a la Dirección de Protección Civil. Para eso, para complementar el pago de la renta de la ambulancia, que dio apoyo a la Protección Civil, el desarrollo de la fiesta de Teparville 2024. Habíamos hecho una ampliación por una cantidad, pero resulta que salieron 6.000 pesos más, porque trabajó unos días de más de lo que estaba publicado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, tesorero. ¿Alguna pregunta? Adelante, regidora Rosa Adriana. Tiene el gusto de la voz. Muchísimas gracias, presidente. Preguntarle a Jolie si ya realizaron la compra de la pintura para balizamiento o alrededor de cuántas cubetas o cuántos litros se pueden comprar con 1.200.000 pesos. Miren, el presupuesto se acabó, recuerden que se baliza el Tepatitlán en diciembre y en abril. Se balizó antes de las fiestas, por el tráfico como si tanta gente que nos iba a necesitar, pues ya la ciudad se ve deteriorada de cuanto a esta. Y es el recurso que se asignó. Entraría a una licitación definitivamente, esa cantidad. Nunca hemos comprado más de 800.000 pesos, que es lo que nos manda a licitación. Entonces, 1.200.000. Tiene que hacerse todo el proceso de licitación, que tarda alrededor de tres semanas, para ver quién queda. Y es una propuesta cerrada de todas las empresas que nos cotizan. Eso no se ha hecho, obviamente. Y cada vez que realizan un balizamiento, ¿se lleva esa cantidad que se pide? Con lo que te gastan los 800.000 pesos, que no tengo idea de cuántos litros o cuántos. No, no se han comprado nunca 800.000 pesos. ¿O es para tener como algo ahí rezagado para...? Si te fijas, esa es una transferencia presupuestal para tener el recurso para balizar, que ya no se tiene. O sea, de hecho, el tesorero, que cuando ya se acaba el recurso en la dependencia, luego se le resigna, porque llegan de diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hizo? El recurso que se tenía para los primeros tres meses de hacer OGO para ejercerlo en las fiestas de abril, que estudia la ciudad bien. Esto apenas está asignando para comprar todos los insumos que se requieren. ¿Cómo se va a llevar? Pues, paulatinamente, conforme lleguen las requisiciones. Si pidan todo el monto para tener el almacén, pues ya no depende de mí, sino cómo lo van a estar solicitando la dependencia. Sí, lo que pasa es que esos 1.200 es para la compra de tres productos. Pintura, 700 mil pesos, vialetas, 350, si mal no recuerdo, y 150 para la microsfera. La microsfera es el reflejante que tiene, la diferencia que tiene la pintura de tráfico para que pueda iluminar cuando es de noche y se vea más la señalización. Y esas 700 mil pesos son como para 500 latas de pintura. Adelante, regidora Susana. ¿Cuánto tenemos sin comprar microsfera? Sí, tenemos mucho tiempo. De hecho, estamos pidiéndola nuevamente porque ya no se le ponía y falta ese reflejante que se requiere. Esa es la observación que yo vengo. Hace mucho que no veo que evalicen con microsfera. De hecho, yo vengo cuestionando la calidad del balizamiento que se está realizando en esta administración porque la verdad, pintan y a los 15 días ese balizamiento ya no se ve y búsquenle por donde quieran. Dura más y con todo respeto lo digo, la señalización que hacen para el 10 de diciembre dura hasta para el otro diciembre. Le pregunté que con qué pintaban eso porque pues nomás no se borraba. Y me dicen que con pintura de spray pues vamos comprando de eso. No, les voy a explicar ese tema. Desde que se hizo, ya tiene 10 años, con el presidente Eduardo González, se puso un aditamento diferente, se raspa y se llama… ¿me acuerdas? ¿Cómo se llama ese sistema? Es caro, pero está adherida a la base. Sí se pinta, pero queda en esa base interna porque está… No me acuerdo cómo se llama ese material. Sí lo cotizamos al entrar a la administración, pensamos en eso. ¿Por qué no hacemos que las realidades más importantes ya tengan eso? Y si dura… tiene una garantía entre 5 y 6 años. Si ya nos duró casi 10, o sea, ya nada más dando mantenimiento a esa misma línea, que no la raspa la llanta ni la ensucia. Te voy a poner el ejemplo. ¿Por qué decidimos la microesfera? Porque si nos sentamos con Sergio Hernando Murillo hace unos días, con Teleroría y tu servidora. ¿Qué pasa con la pintura? Y van a ver aquí al salir, es el ejemplo más claro, con Teleroría estuvo, le lavaron y salió la pintura. No es lo mismo el tráfico de una autopista que en una carretera que está normalmente. La pintura ahí sale falta a la microesfera porque sí es pintura de tráfico la que se está comprando, el problema es que se ensucia. La microesfera que hace brilla y aunque esté sucia le da un resplandor. Ahí está, las líneas se notan perfectamente en salida de presidencia porque sigue la pintura ahí. Lo que nos ha hecho falta comprar microesfera. Ese trabajo está en el tianguis y nada más se puso en esta realidad cuando se hizo. Pero sí no nos daría, no me acuerdo cuántos millones de pesos nos contestaron en la dimensión, como ocho. Y pensando en Colosio, ahora sí ya puede Colosio. Por ejemplo, si ustedes se fijan en un asfalto que ya está deteriorado, quemado, que gracias a Dios y a las decisiones que se han tomado en este cabildo, el asfalto ya es nuevo, está aplicado desde lo profundo, quitando todo el asfalto quemado y todo ese tema que no nos ayuda a balizar porque luego se pierde. Aunque dígan las especificaciones de una pintura de tráfico, tienes que barrer, humedecer, limpiar y aplicar para que dure más, el asfalto la verdad es que la mayor parte de la ciudad estaba muy deteriorado y no nos daba esa garantía que la pintura puede dar. Entonces, ¿qué se hace? Vamos pensando entonces que si tenemos ya Colosio, por ejemplo, la Colosio la pueden ver, se hizo y no se ha visto manchada y se nota perfectamente la pintura. Pero en las calles que son más viejas, pues no, se pierde muy rápido. Entonces, si es costoso, se puede hacer un proyecto para hacerlo en todas las ciudades, en las avenidas principales, sobre todo las que tienen asfalto nuevo o concreto, como Matamoros. Ahí sí podríamos hacer este proyecto y empezar por partes, aunque sea, depende del recurso que haya, ese sí es el tema. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Nada más una pregunta, lo del impacto de $9.000 pesos para la ambulancia de un punto de la renta. ¿Quién se le pone un plato de la red de esta ambulancia? O sea, no, porque yo no me acuerdo haber autorizado ese... A lo que pasa es que se autorizó la ampliación presupuestal para la renta, la contratación de una ambulancia, pasó por el comité de compras y automático se va a la sindicatura para el contrato. Ah, perfecto. No, no, porque está la suficiencia presupuestal. La otra es, de la partida, de la puso de 32, $2.248.957, $1.677, el de sueldo base para el personal eventual, ¿es para los eventuales del mes de abril o es de...? No, esa es de la quincena de marzo. Ahí va. Ahora, en el mes de marzo quedó el presupuesto de dos fuentes de financiamiento, recursos propios y participaciones. Como no podemos retener el pago de sueldos a los trabajadores, nosotros nos la tenemos que ingeniar para ver cómo cerrar la nómina. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, la vamos a pagar con recursos propios para no mezclar dos fuentes de financiamiento. Pero hace falta este recurso para poderles completar el pago de nómina a los eventuales, para que a partir de la siguiente quincena, todo ocurriera con recursos de participaciones federales. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidente. Contonencia. Yo dos preguntas, Tacho, en cuanto al ajuste número 33 sobre el sistema de riego de las unidades Colosio Gómez Morini y Carlicerito. Si la memoria no me falla, ya lo habíamos visto precisamente en una comisión, y si no me falla también, era un tema de ampliación presupuestal también. Entonces, nada más preguntarte si tú lo recuerdas. O se está sumando y a estos 129 mil, ¿a qué se está sumando? Si efectivamente ya habíamos hecho una ampliación previamente para el sistema de riego y si dentro del presupuesto se había contemplado, es decir, ¿cuánto nos da uno más uno más uno? Sí, también han sido 250 mil pesos en un principio, que era para la compra de las bombas y compra del material que se iba a ocupar. Esos 129 es para complementar precisamente esos gastos. Sumarías 250 más 129. O sea, no habíamos hecho una... De 250 mil pesos, sí. Una ampliación de 250. ¿Y en el presupuesto de inicio se tenía proyectado algo para este sistema de riego o no? No, no se tenía, pero desgraciadamente se dañó por los vehículos que circulan, bloquearon lo que era la línea de conducción y por lo que es el golpe de la bomba diaria, dañó la bomba. Entonces, se ha necesario cambiar bomba, cambiar tuberías. No me acuerdo qué más, nos lo presentaron ahí los tableros de... Unos tableros. ¿Qué tienen con un control? El tablero de control también se dañó, entonces se tuvo que comprar el tablero de control. Y en ese mismo sentido, el ajuste 46 nos habla de una ampliación de 100 mil pesos. Preguntarte cuánto es lo que inicialmente se tenía proyectado o ya presupuestado para este escáner especial de archivos o de libros. Y a estos 100 mil pesos, ¿a qué cantidad se está sumando? Si solamente era lo proyectado en el presupuesto o si se había hecho también una ampliación y tampoco los ajustó y se está solicitando otros 100 mil. Que este sí no lo recuerdo como ampliación, más bien sí lo recuerda en el presupuesto y a cuánto se está... a qué se está sumando estos 100 mil pesos de la ampliación. Sí, aquí no se había hecho ninguna ampliación. El presupuesto inicial era de 400 mil pesos, el que quedó autorizado en el presupuesto inicial. El escáner vale 480, pero por el tiempo que está pasando desde la aprobación al que se va a presentar la comisión, puede que haya un incremento. Entonces, por eso lo estamos cerrando a 500 mil pesos. Gracias, Tacho. Y una última pregunta. El tema de nuevamente la pintura, para quien me la pueda responder. Sobre todo porque mencionaste, regidora, que se baliza en el mes de abril y diciembre. Entonces, preguntar y dejar bien claro, estos 700 mil pesos que se está pidiendo de pintura es para tener inventario, que sé que tuviste una intervención larga, para tener inventario y para tener disponibilidad para balizar en lo que resta del año o ya se compró, ya se está utilizando y es lo que se está utilizando en el balizamiento de las calles que han estado siendo intervenidas en estos días. Y pongo de ejemplo la discusión que tuvimos el jueves pasado, el tema de toda la calle Donato Guerra, si es esta pintura que ya se está utilizando o no la hemos comprado y es para tener el inventario. Es cuanto. Gracias. Mira, efectivamente, compañera regidora, se pinta toda la ciudad con todas las delegaciones para que esté presentable y completamente vestida para estas dos fechas. Pero se baliza todo el año, si no despediríamos a los empleados de balizamiento en otras fechas. Perdón por omitir eso. Se baliza permanentemente para que no haya accidentes ni riesgos automovilísticos. Entonces, esa fue mi misión. Se sigue trabajando por cuadrillas permanentemente todo el año, pero en esas dos fechas tiene que estar listo antes de la fecha de decembrina, antes de la temporada de decembrina, como la de fecha de febril. Entonces, sí, es permanentemente está comprando cubetas. Contraloría nos pide a cada dependencia que nos presenten cuando hacen su requisión cuándo tienen inventario, eso no tenga pendiente. Que si es alumbrado público, nos pide más lámparas, cuántas tienes y cuántas te quede. Que si es, en este caso, vialidad y tránsito, nos entregan su informe de cuánto les queda de pintura y para esto es mandar una papelería a las hojas. Todo tienen que entregar al almacén. Tenemos tantas en existencia y usamos mensualmente tanto y vamos a tener un stock por tantos meses de lo que estamos solicitando. Eso con gusto se le puede facilitar por parte de la dependencia sin problema y te puedo informar. No recuerdo, pero sí creo que toda la pintura que se comprobaba anteriormente ya está agotada porque sí terminamos fiestas con lo que se requería. Para lo que sigue, para el balizamiento. Sí. Entregamos, ahora se baliza, se ven deterioradas, se baliza, se baliza. Es un programa. Es más, tiene una bitácora, lo voy a mencionar, es la persona que está en balizamiento, Víctor, muy conocido por todas las organizaciones, ya tiene más de 20 años. Y él trae su bitácora. En qué fecha balizó cada calle, cada avenida, en cuántos metros. Y después sí hasta el rendimiento de pintura. No recuerdo, sí me lo dijo de la... Es más, nos informa proveeduría, porque ahí se compran diferentes marcas según qué electo da el proveedor. Me dice, la pintura SAC me dura, la cubeta cien y tantos metros. Y de tal me duró tanto. Nos informa cuál tiene mayor rendimiento y todo ese tipo de cosas. De hecho, nos entregaron últimamente, del Colegio de Ingenieros, una prueba que hicieron ellos de cómo es la calidad de las pinturas para saber cómo está saliendo para tener más referentes. Entonces, pues esa información con gusto la podemos proporcionar en lo corto aquí, Gustavo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, adelante, elegidora. Se me pasó, Tacho. De lo mismo de lo que comenté del sistema de riego, ya en los ajustes o ya cuando se desglosa la información, más allá del primer documento que nos anexan, aparece en la descripción que no sólo es para el tema de riego, sino que también es para pintura de la plaza y de la plaza de Pegueros. ¿Tienes el dato de realmente cuánto va el sistema de riego o hay un error ahí a la hora de la descripción? Sí. Es que son dos cosas, el sistema de riego y la adquisición de pintura. Lo que pasa es que cuando se compró la pintura para pintar aquí la plaza principal, a la cual se iba a pintar también la de Pegueros. Nos hizo falta pintura para completarla de Pegueros y falta pintura para lo que es el complejo deportivo y dado. Entonces, estamos haciendo estos movimientos para completarla toda la pintura que requiere el área. Es junto con el sistema de riego o la pintura. Así lo señala el ajuste presupuestal que nos presenta el área de la mesa. ¿Y no tenemos hablado de...? ¿La cantidad de metros? No, más bien de esos 129 mil. ¿Cuánto va para pintura? ¿Cuánto va para pintura y cuánto va para el sistema de riego? Porque lo manejan como en una sola descripción, pues. Y son conceptos totalmente diferentes. Y pues a mí nada que ver una cosa con la otra. Por eso me causa extrañeza que ya en el punto no lo menciona. En el ajuste, efectivamente, en el ajuste de 33, en la descripción de la partida, en la segunda línea, dice ampliación para la dependencia de servicios generales para el complemento del mantenimiento del sistema de riego de las avenidas Colosio, Gómez Borín y González Carnicerito, así mismo para la adquisición de pintura para la plaza de arma de nuestra ciudad y las plazas de la delegación de Pegueros y marca su 129 en la ampliación. Pero si me preguntas, pues un concepto no tiene nada que ver con el otro. Sí, tienes razón, Regidora. Me causa extrañeza, pues. No, tienes razón. Si nos vamos al otro piso que viene del punto, lo que es para el sistema de riego se hizo una ampliación de 250 más unos ajustes presupuestales que vienen aquí en las transferencias y lo que restaba que era para la compra de pintura para completar la plaza de armas y la plaza de la delegación de Pegueros eran los 129 mil pesos, pero se completó la pintura para la plaza de aquí y el resto es para completar la plaza, pero esto es para la compra de pura pintura. Porque el sistema de riego viene una... la ampliación de 250 más una reprogramación presupuestal que ahorita la vas a ver en puntos barrios. Sí, gracias. Gracias, Tacho. Adelante, Regidora Yolanda. Tengo una duda referente a los pagos de la banda municipal. Vienen en este punto, ¿verdad? Sí. Nos está señalando diferentes fechas. No sé si no se le ha pagado o se le va a pagar después y las fechas vienen con error de dedo, yo creo. La última hoja dice del 18 de noviembre del 2024 al 22 de diciembre del 2024. No ha pasado esa fecha. Entonces, pienso que está... Para pagarle. Para pagarle. Ok. Para que cuando se presenten las fechas tenga la suficiencia presupuestaria. ¿Y desde cuándo se les debe? Porque entonces nos hablan de... Esa es la programación que les pedimos para poder proyectarlo porque si no no vamos a tener una base. Ah, entonces... Si les debemos lo que es el mes de abril no les hemos pagado. Que aquí vienen... Que es a partir de cuando nos están pidiendo, ¿verdad? Que es el 4 de abril. Perfecto. Era esa mi duda. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Presidente, gracias. Si no hay más preguntas les solicito levanten su mano si están de acuerdo en autorizar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Por favor, secretaria. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice lo siguiente. Primero, se autorice dar en como dato al bien inmueble local número 5 de la central camionera ubicado en el municipio de Tepatitlán propiedad de este municipio de Tepatitlán de Monaluz, Jalisco al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses representado por su director general ingeniero Gustavo Quesada Esperanza en los términos y condiciones señalados en el documento adjunto. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Aunque viene aquí en el punto 5 2 el primero y el segundo vamos a no, me parece bien así para discutirlos y votarlos por separado. Si están de acuerdo favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias por unanimidad. entonces se pone en consideración el primer punto. Alguna duda ya que ampliamente fue mencionado aquí con los personas del Instituto de Jaliciense de Ciencias Forenses así como el jurídico que forma parte de la sindicatura. Adelante Rebeca, primo adelante regidora Rebeca. Gracias presidente contonencia yo tengo algunas observaciones en cuanto al contrato de comodato la primera es en cuanto a la página 3 en la cláusula segunda en el último párrafo menciona que el uso del espacio es única y exclusivamente para la instalación y adecuación de las oficinas administrativas como lo mencionaste presidente si discutimos o tuvimos un diálogo con las personas que nos acompañaron del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses respecto a que efectivamente iba a operar la psicóloga y se iba a realizar esta actividad que conocemos como la expedición de las cartas de no antecedentes penales pero en la segunda línea dice y en su caso operativas primero partiría de una cuestionante a que nos referimos con cuestiones operativas y luego primero decimos que una y exclusivamente administrativas digo no no me gustaría pensar que después vayamos a tener una actividad que se supone que nos dijeron que se iba a realizar en el segundo inmueble y nos la vayan a colocar aquí esa es como una pregunta la segunda una observación que el instrumento trae de fecha del 20 de mayo no obstante que aquí también lo comentamos que se prestaron las instalaciones para el Instituto Electoral y Participación Ciudadana y puede hacer uso del inmueble hasta el 30 de junio en consecuencia pues esta fecha no nos da tendría que ser a partir del 1 de junio julio perdón y lo menciono porque hay una cláusula por ahí que dice que la vigencia es a partir de la suscripción del instrumento entonces nada más para que no vayamos a duplicar esta el uso de este inmueble y es uno de los de los oficios precisamente que que se anexa que el jefe de la unidad de patrimonio nos hace constar que efectivamente hasta el 30 hasta el 30 31 de junio 30 de junio lo tenemos prestado al IEPC eso como una observación para el área jurídica que nos acompaña y bueno yo al menos este este instrumento me gustaría también dejar de manifiesto en la grabación que si lo voy a votar a favor ya que en la cláusula cuarta en el último párrafo menciona que en caso de desearlo o darlo por terminado de manera anticipada va a ser que cualquiera de las partes avise a la otra cuando menos 90 días hábiles a la fecha que desee darse por concluido el presente contrato ello como una de las cuestiones o preocupaciones que se manifestaron en el diálogo previo a la comisión entonces en ese sentido mi voto va a ser a favor porque preguntamos que qué pasaría si después ese inmueble quisiera dársele un uso distinto que actualmente se le da entonces bueno yo sí puntualmente estaré revisando en la sesión de ayuntamiento que estas consideraciones unas sigan como están y otras si se cambiaron y en ese mismo sentido nada más no sé qué tan conveniente sea que la cláusula séptima de este instrumento bueno más bien en acto seguido lo que dije que sí voy a votar a favor precisamente porque dice que no podrá alterarse la forma estructura o sustancia de este inmueble y además que las adecuaciones que se le hagan a estas oficinas porque así se quiere operar que todas estas modificaciones que me imagino que serán positivas pues quedan a favor del ayuntamiento entonces como última cuestión que me gustaría dejar de manifiesto es la décima tercera donde establece que el contrato durante su vigencia puede ser modificado en su contenido por voluntad expresa de las partes para la cual la parte interesada deberá presentar solicitud a la otra misma que deberá manifestar si está de acuerdo o no y bla 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 entonces nada más en mi causa está un poco de no sé qué tal esta es la que quería expresar hace un segundo no sé qué tan conveniente sea que sólo con solicitar que se cambie el contenido o se pueda modificar el instrumento sea conveniente pero bueno de primera instancia esas son mis observaciones y si lo voy a votar a favor precisamente por lo que comenté que es única y exclusivamente para las cuestiones administrativas que se puede dar por terminado salvo ciertas consideraciones que se avise con anticipación para lo que comentamos previo que pudiéramos usarlo después para fines distintos a quienes se les ha otorgado el uso y disfrute del inmueble es cuanto gracias regidora Rebeca nos acompaña aquí el licenciado Miguel Franco del jurídico referente a las observaciones que hizo la regidora Rebeca no sé si nos pudiera apoyar con con eso por favor les solicito primero si me autorizan darle el uso de la voz por favor manifestarlo levantando su mano se aprueba sí gracias así como lo comentaba la regidora Rebeca la fecha es un nomás estímulo Luis con su ordenador la primera o sea se estaba mencionando el día que se autorizó en la sesión posteriormente ya se modifica lo que es el día de pápila y también lo que comentaba de donde así específica bien de que en un párrafo dice exclusivamente estoy en el siguiente o lo que dice más hay que yo les hago la observación en el instituto para que quede igual así es muchas gracias abogado licenciada Susana sí insistir en la cláusula que comenté en la mesa de trabajo que en caso de que se destine a un proyecto distinto también será sujeto a de baja este convenio y el término no y respecto al término si bien es cierto comentó que habían pedido para 10 años y después 20 pero eso no lo hemos manifestado aquí si estamos de acuerdo que sean 10 o que sean 20 tal vez no lo decidimos adelante regidora Rebeca bueno gracias presidente para su tranquilidad regidora el convenio ya lo establece en la cláusula quinta segundo párrafo dice que en caso que el comodatorio destine a un fin distinto al establecido en la cláusula segunda del presente instrumento se obliga a reintegrar el inmueble al comodante dentro de los 30 días a partir de la notificación por escrito entonces ya ya lo incluyen si pero es fin distinto de parte de ellos si no lo destinan a lo que lo estamos otorgando yo me estoy refiriendo a si los próximos gobiernos deciden utilizar esas instalaciones para otra cosa pero es de parte nuestra y es el comodante bueno en ese caso yo sugeriría que en lo que mencioné que podemos darlo por terminado ambas partes simplemente por escrito ahí agregar anexar este cualquiera de las partes es correcto si lo que mencioné en la cláusula cuarta exactamente entonces ya está ahí también contemplado entonces faltaría entonces definir lo de la temporalidad yo pienso que lo formal son los 10 años no sé mejor ya ellos ya en su momento ya las autoridades correspondientes tanto de una parte a otra que ya lo lo defino entonces yo propongo que queda 10 10 años como lo solicitar informalmente pues cuando se va a hacer la pregunta sobre la cláusula de esa tercera de las modificaciones cualquier modificación o cualquier instrumento se tiene que considerar la modificación dentro del pleno para que se vuelva a autorizar de acuerdo a las necesidades que tengan alguna de las partes ¿Alguna otra pregunta observación? Adelante ya es la última lo prometo en cuanto a lo que comentas Miguel entonces nada más solicitaría que ampliáramos si aunque es algo implícito que cualquier modificación a un instrumento jurídico debe pasar por el pleno del ayuntamiento no sobra que lo coloquemos ahí de que esas modificaciones además de ser solicitadas aceptadas pues tendrá que pasar por el proceso natural de los órganos colegiados del gobierno municipal Muy bien Adelante regidora Rosa Adrián Muchas gracias me imagino que ahí quedaría también entendido ellos tienen un terreno incomodato y no tienen para la construcción pero puede darse el caso de que el estado o la federación los apoye con dinero para con un recurso para ellos hacer su propia construcción entonces también ya quedaría en el entendido me imagino que si ellos ya hacen un edificio o X pues ya tendrán que entregar también esas oficinas Esa parte no la vimos si es cierto ¿están vigentes esos acuerdos? están vigentes sin embargo no se ha organizado la formalización de la donación no hay escrituras sigue siendo un patrimonio municipal entonces los podemos destinar para cualquier otro fin ¿cómo? Seguramente habrá una cláusula con un término en donde le solicitan que si no se ha usado en cierto término como ahorita va para atrás pero yo creo que ya hay que revisarla y recuperarla que esté libre los dos muchas gracias entonces si están de acuerdo en autorizar el punto por 10 años y con las observaciones que se que se hicieron favor de manifestarlo levantando su mano ¿abstenciones? ninguna en contra nadie entonces se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto dentro del número 5 por favor secretario con gusto presidente segundo se autoriza dar encomodato al bien inmueble ubicado en la finca marcada con el número 640 de la calle Pantaleón Leal en la colonia Jesús María de esta localidad propiedad del municipio Tepatitlán de Moralos Jalisco al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses representado por su director general el ingeniero Gustavo que está de esperanza en los términos y condiciones señalados en el documento adjunto asimismo se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente es cuanto gracias secretario se pone a discusión alguna pregunta referente al tema adelante el regidor Gerardo ese sí es por 99 años que está pidiendo así es sí es 99 años el regidor regidora Rebeca y después regidora Yolanda sí gracias presidente bueno aquí no tengo muchas observaciones la realidad es que no lo entregaron antes de la sesión no he alcanzado a leer de manera íntegra el contrato en ese sentido me voy a abstener no obstante no me gustaría dejar pasar dos observaciones en el tema de antecedentes aprovechando que nos acompaña el abogado Miguel en cuanto a ver si podemos de manera específica colocar en los antecedentes en la fracción primera perdón que ya pongamos cuál es el inmueble porque es un inmueble con espacio suficiente que se ubique dentro del municipio entonces ya poner de manifiesto en ese antecedente porque ya tenemos identificado cuál es ese inmueble y en la fracción segunda ahí yo creo que agarraron el borrador y si nos sigue hablando sobre el local de la central camionera solo para que lo tengan a la vista que hay que modificarlo en el antecedente segundo este todavía nos hace mención del local de la central camionera y ya estamos en el segundo punto y pues es todo es cuanto muy bien gracias regidora Yolanda adelante muchas gracias con mucho respeto a las decisiones que tome cada uno de ustedes este como lo dije en la mesa de trabajo mi voto va a ser en contra yo creo que hay que analizar de verdad esto es un trato especial para los cuerpos y estos contaminan la gente que vive alrededor no sé que no va a estar conforme quisiera que lo consideraran hay fraccionamientos y casas habitacionales alrededor de este lugar el darle por ese tiempo pues es para que le inviertan y le pongan una inversión económica interesante si es forense y para que ya quede ahí este no es culpa de los difuntos pero el foco infeccioso es grave el que se genera ahí y pues bueno es yo creo que en conciencia cada quien tome la decisión que más convenga pero mi voto en referencia a esos vecinos y al lugar pues yo insisto que debe ser más bien un lugar más donde esté más ventilado menos cerca de la marcha urbana aunque sea complicado para los afincinistas pero los afectados van a ser más que los que ya su labor es esa estar dentro de un lugar de análisis a dichos cuerpos respeto mucho la muerte y todo ese proceso pero sí creo que no es el lugar adecuado es cuanto gracias gracias regidora regidora Susana adelante en este caso en mi particular punto de vista creo que para destinar bienes inmuebles como dato a 100 años deberíamos de tener en nuestras manos un proyecto en donde el instituto jalesciense de ciencias forenses o el sistema nos lo presente de cuánto va a invertir de qué se va a tratar el proyecto y todo porque es un asunto serio a 99 años como para que en una platiquita vengan a convencernos de utilizar este espacio para este fin que es un espacio muy delicado efectivamente lo dice la regidora de Yolanda estoy consciente de las carencias de las necesidades no es un asunto que al municipio le toque por lo tanto yo a mí sí me gustaría contar con un proyecto y un compromiso de parte del instituto jalesciense de ciencias forenses que me diga cuánto le va a meter cuánto le va a invertir y cuál es su proyecto para yo saber si es ese espacio el adecuado o es otro sí no me niego a otorgarles algo pero sí tenemos que tener esa información y ese compromiso de parte del instituto con todo respeto para el director pero es el director de la oficina gracias regidora Susana alguien más que desea participar adelante regidor Gerardo igual gente que no me parece gracias presidente no me parece descabellado ni nada fuera de lugar lo que acaba de mencionar la regidora Susana yo creo que sí sería importante presidente de tomar una decisión de otorgarle la posesión por 99 años que sí nos presenten un proyecto de la construcción de eso y en qué va a consistir esa oficina que van a poner allá escuchando también de la regidora Yolanda obviamente es súper desagradable tener estos malos olores yo creo que sí es importante presidente igual yo me sumo a la propuesta de la regidora Susana de que nos presenten un proyecto para tomar una determinación respecto a la posesión por 99 años es cuanto gracias ¿alguna otra intervención? yo también dándole atención a la solicitud de los funcionarios del instituto pues se está analizando y sí considero que es necesario tener mayores elementos para poder contraer este pues realizar este contrato de comodato porque implica muchas cosas ¿verdad? y sí puede generar de alguna manera molestia sabemos de la necesidad que existe eso es innegable de que aquí en Tepatlán y en la región la gente sale pues afectada primero por los deudos y luego por todo el calvario que tienen que pasar para 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 recoger a sus cuerpos identificar y todo eso pero yo creo que pues no es suficiente la información que tenemos todavía o el compromiso que se genera de parte del instituto jalisciense con el con el municipio yo les propongo que 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 lo desagendemos esa parte hasta que nos presenten el proyecto a detalle de toda la donde nos garanticen que no va a haber molestia lo que dice la región de Yolanda que no va a haber molestias para los vecinos por esa lo de los olores que realmente tengan el recurso disponible para la ejecución e incluso hasta el personal disponible porque si no pues puede quedar ahí nada más un elefante blanco adelante regidora Rebeca si gracias presidente en ese mismo sentido no sé la viabilidad no solo del proyecto porque el proyecto a lo mejor nos entregan algo que tampoco satisfaga nuestra necesidad de información o datos para tomar una decisión más consciente yo sugeriría también una mesa de trabajo donde cada uno de nosotros plasmemos nuestras inquietudes hacérselos saber y también se dé respuesta a cada una de ellas que ya varias fueron aquí expuestas pero seguramente surgirán otros porque solamente el proyecto de lo que se visualiza en el espacio a lo mejor puede tampoco no ser suficiente información para dar respuesta a nuestras inquietudes y cuestionamientos es cuanto si gracias yo estoy de acuerdo primero el proyecto para tener una información concreta y ya de ahí generar la mesa de trabajo que comenta y ya ver todos los puntos aquí vertidos no sé alguien más quiere comentar y si no pues ya se somete a consideración el acuerdo sería que solicitemos se presente mayor información en una mesa de trabajo para poder dar respuesta a la intervención incluyendo un proyecto integral así creemos y en el proyecto pues va a venir toda la información por favor yo siento que el espacio les va a ser suficiente entonces vamos a estar muy chiquito entonces todo el espacio pero el cuartito se va para cadáveres y no es suficiente para laboratorio para todo muy bien entonces si están a favor en que quede en ese sentido de dar respuesta como un acuerdo sin un dictamen nada más es un acuerdo de la comisión si están de acuerdo a favor de manifestarlo levantando su mano se aprueba por unanimidad en ese sentido entonces le le solicito a la secretaria nos haga el favor de dar lectura del siguiente punto tengo entendido que es sexto puntos varios ajá el tesorero Antanasio nos presentó un punto vario lo cual se les se les entregó nos entregó la información le voy a pedir al tesorero si nos hace favor de disponer el punto vario para que quede plasmado dentro del acta y ponerlo a consideración de todos adelante si gracias presidente bueno aquí son las transferencias presupuestales que nos hicieron llegar las diversas dependencias para poder trabajar en sus áreas las comentarles la transferencia siete la quitaríamos de esta de esta comisión la siete toda vez que esta transferencia es un ajuste por recursos pero falta la contraparte del ajuste perdón sí entonces la siete no la consideramos en esta comisión hasta presentar la contraparte que es lo que motiva esta transferencia la transferencia siete que es la segunda delegado es un ajuste por recursos por las fuentes de financiamiento pero falta la segunda parte me voy lectura de las transferencias la primera transferencia sería la transferencia seis de la perdón de la dirección de educación por la cantidad de doce mil pesos esto es para la compra de tablones que van a ser utilizados en las diversas actividades y eventos que realiza la dirección es reducirle la cantidad de doce mil pesos a la partida dos once del proyecto cincuenta repuestos propios y mandarlo a la partida dos noventa y tres del mismo proyecto y fuente de financiamiento la transferencia número ocho de la dirección de promoción económica por la cantidad de quince mil pesos esto es para destinarlo a la compra de unos vuelos como apoyo para lo que es la representación de la cámara latino de comercio de madison wisconsin para la firma de un convenio es reducible a la partida tres ochenta y dos y mandarlo a la partida cuatro treinta y tres de apoyos por la cantidad de quince mil pesos la transferencia veintiocho oficialía mayor administrativa por doscientos cincuenta mil pesos esto es para el pago de compensaciones al personal supernumerario es modificarlo si se fijan son fuentes de financiamiento las que se ajustan se reduce de la partida ciento cincuenta y uno con fuente de financiamiento ciento uno veinticuatro y la cantidad de cien mil pesos a la partida ciento cincuenta y cuatro se le reduce la cantidad de ciento cincuenta mil pesos pero del recurso quinientos tres veinticuatro y destinarlo a la partida de ciento treinta y cuatro del proyecto ciento nueve con recursos propios la cantidad de cien mil pesos y a la partida ciento treinta y cuatro la cantidad de ciento cincuenta mil pesos con recurso de financiamiento quinientos tres veinticuatro que son participaciones federales la transferencia 29 de equipamiento de unidades deportivas por la cantidad de 80 mil pesos para la compra de una bomba para apoyo a la unidad deportiva de la delegación de San José de Gracia moviendo también diversas partidas reduciéndole a la partida 241 la cantidad de 50 mil pesos y mandando a la partida 249 del proyecto 97 la cantidad de 50 mil pesos reducirla a la partida 247 de artículos metálicos la cantidad de 30 mil pesos y mandando a la partida 567 dicha cantidad la transferencia 33 del implan por la cantidad de 40 mil pesos para el pago de la siguiente etapa del plan municipal de acción con el cambio climático reducirlo a la partida 21 mil alimentos y mandarlo a la partida 339 también la cantidad de 40 mil pesos la transferencia 34 de la delegación de pegueros por la cantidad de 20 mil pesos para la adquisición de cantera e instalación de letras en pegueros reducido a la partida 567 y mandarlo a la partida 241 de productos no metálicos transferencia 38 de la delegación de promoción económica por la cantidad de 100 mil pesos para la compra de kits que se estarán otorgando a los que egresen de los siguientes cursos del Instituto de Formación para el Trabajo que son los talleres que está organizando también la delegación de promoción económica reducirlo a la partida 379 y mandarlo a la partida 431 de vivas sociales transferencia 47 de la captura de acción público por la cantidad de 50 mil pesos para la compra de bucinas y amplificadores eso es por un cambio de partida también ya estaba proyectada la partida 521 pero por el importe que tienen dichos productos no alcanzan a entrar a la partida 521 de equipamiento y se va a la partida 214 también la cantidad de 50 mil pesos la transferencia 53 de oficina mayor administrativa por la cantidad de 200 mil pesos esto es reducible a la partida 152 de indemnizaciones y mandarlo a la partida 132 que es prima de vacaciones de Monicali y Aguinaldo para el pago de finiquitos que no se tenían presupuestados la transferencia 56 de la dirección de relaciones públicas por la cantidad de 50 mil pesos para la compra de camisas de vestir con el escudo de armas el texto del gobierno de Tapatitlán este es para el personal de la dirección con el fin de que en los eventos protocolares estén bien identificados es reducido a la partida 271 y mandarlo a la partida 272 de prendas de seguridad este cambio de partida se suscita por las descripciones que vienen en la ley general de contabilidad porque no es un uniforme como tal es más bien como un material de trabajo la partida 57 de la jefatura de ingresos por la cantidad de 2 mil pesos para completar la compra de una máquina contadora aquí comentarles que Bancomer nos donó una entonces no hubo necesidad de comprar dos porque se ocupaban dos contadoras de monedas entonces otro banco nos prestó otra y por lo tanto nomás se va a comprar una máquina contadora de monedas ¿prende contadoras de monedas o de...? tenemos de billetes también que los bancos nos los prestaron ¿y de monedas cuántos hay? ¿es para ir a comprar? hay una nada más y esta se va a comprar otra y faltaban dos mil pesos para complementar la compra ¿no? la transferencia de 60 de protección cívica por la cantidad de 10 mil pesos para realizar el borrado de las 75 playeras del uniforme personal es reducirlo de la partida de los 71 hasta la partida de los 72 transferencia de 64 de arquitectura de su público por la cantidad de 92 mil 900 pesos para completar el pago de la compra de botas ya que el dinero que quedó en otra cuenta no es la correcta se va de la partida de los 71 a la partida de los 72 la transferencia de 67 de servicios públicos municipales por la cantidad de 360 mil pesos esto es para el mantenimiento del sistema de riego y la compra de pintura a la plaza de armas y la delegación de San José ahí es ahí donde se suscitaron las conclusiones por ejemplo para la pintura ocupaban 269 mil pesos en la transferencia viene 140 y la ampliación puso 129 para complementar lo de las pinturas lo que venía en la ampliación de los 250 mil pesos era el equipamiento y este es para la mano de obra los 220 mil ahí suman los 360 que son 140 para pintura y 220 mil para la mano de obra que eso va a pasar por el comité de compras que pueda que sea menos de lo que estaba proyectado la transferencia 68 servicios generales por la cantidad de 21 mil pesos para la compra de una máquina eléctrica para pintar y agilizar los trabajos pendientes del área de pintura reducido la partida 245 y mandarlo a la partida 567 del proyecto 12 de servicios generales la jefatura de un bravo público por la cantidad de 50 mil pesos la transferencia 70 para la adquisición de dos cp-12 bocina de 1000 watts dos pedestales para bafo dos micrófonos de DNA para mejorar el equipo de sonido que se tiene en el municipio que se utiliza en diversos eventos reducido a la partida 242 del proyecto 95 y mandarlo a la partida 521 también del proyecto 95 la transferencia 73 de la jefatura de patrimonio por la cantidad de 150 mil pesos para el pago del seguro de los nuevos vehículos que se han ido adquiriendo que es reducirlo a la partida 519 y mandarlo a la partida 345 del proyecto 90 la transferencia 74 de la jefatura de informática por la cantidad de 120 mil pesos para hacer la compra de materiales eléctricos y electrónicos como cables de red bocinas de cable que son utilizados para la instalación de cámaras en diferentes dependencias reduciéndolo a la partida 246 y mandarlo a la partida 294 del proyecto 55 transferencia 75 de la jefatura de desarrollo rural por la cantidad de 200 mil pesos para la demanda de solicitudes y necesidades para los empedrados para atender por lo menos 5 solicitudes es reducirlo de la partida 242 y mandarlo a la partida 441 de ayudas sociales del proyecto 57 transferencia 78 perdón ¿puedo hacer una pregunta? ¿las cámaras para qué dependientes se van a instalar? son para diversas áreas servicios médicos presidencias están fallando no recuerdo dónde las demás esas son las que yo escuché creo que al vertedero también se le van a poner cámaras al vertedero municipal y no recuerdo las otras áreas la transferencia 76 servicios generales por la cantidad de 200 mil pesos para la compra de una planta de soldar un compresor de gasolina y una hidrolavadora para eficientar los trabajos de reparación y mantenimiento de juegos infantiles y arredía en parques y áreas públicas reducirlo de la partida de los 46 y mandarlo a la partida 569 del proyecto 12 transferencia 81 del instituto de la mujer que ya cambió de nombre por la cantidad de 1.500 pesos para la compra de bocadillos y papel de china para adornar el evento de las mujeres destacadas en Tepatitlán este evento fue el 8 de marzo pero faltaba completar ahí sus gastos se reduce a la partida 382 se manda a dos partidas a la 2.11 750 pesos y a la 2.21 750 pesos transferencia 82 de la Chacotú de Parques y Jardines por 250.000 pesos eso es la transferencia de la quise de una búsqueda y el vareador del sistema de riego eso es el motivo de la partida 357 y mandarlo a la partida 569 la transferencia 86 de la adrenación de San José Gracias para complementar lo que era la elaboración de las letras falta pintarlas y falta hacerle algunas cosas se le había hecho una ampliación y esta es una transferencia que es reducido a la partida 357 y mandarlo a la partida 309 del proyecto 21 transferencia transferencia 87 de documento deportivo para la cantidad de 100.000 pesos para la compra de pintura para las instalaciones deportivas del área de empleo deportivo para el salón de básquetbol aerobics y box reducido de la partida de la partida 139 y mandarlo a la partida 249 se va del proyecto de unidades deportivas y se envía al proyecto de servicios generales la transferencia 88 que factura servicios generales para la cantidad de 40.000 pesos para la compra de una máquina eléctrica para pintar y agilizar los trabajos del área reducido a la partida 247 y mandarlo a la partida 569 de la transferencia anterior quiero comentar les he hecho la requisición un cuarto de unidades deportivas y el costo de la pintura más la mano de obra salía como cerca de 400.000 pesos entonces tomando en cuenta que se va a comprar una máquina para el área de servicios generales salía más barato que nosotros la aplicáramos y es por eso que se hace esa transferencia la transferencia 92 de unidades deportivas para la que dé 155.000 pesos para la compra de una podadora tipo tractor para poder hacerse la poda de los campos en temporal de lluvias reduciendo la cantidad de 75.000 pesos de la partida 247 del proyecto 97 y la cantidad de 50.000 pesos del proyecto 241 y mandando la cantidad de 155.000 pesos a la partida 567 para la compra de la podadora y la cantidad de 30.000 pesos a la partida 272 de prendas de seguridad y protección del personal transferencia 93 de servicios generales por la cantidad de 130.000 pesos para la compra de un generador de soldadura para utilizar los trabajos del taller reduciéndolo a la partida 569 y enviándolo a la partida 566 del proyecto 2 transferencia 95 de la captura de servicios generales por la cantidad de 10.000 pesos para la compra de desmeriles reduciéndolo a la partida 529 y mandándolo a la partida 2 2 91 del proyecto 13 se va al proyecto 12 la transferencia 99 de patrimonio municipal por la cantidad de 700.000 pesos para la compra de pintura conforme a lo siguiente eso es para balizar es para rotular los diversos vehículos aquí va a estar mal una partida pero se va a la partida sale de la partida 541 de compra de vehículos y se va a la partida 355 está mal la partida ahí a la 355 de mantenimiento de vehículos para la rotulación de los vehículos la transferencia 100 de captura de raso municipal por la cantidad de 80.000 pesos para la reparación del tablero eléctrico de la planta tratadora de aguas residuales reduciéndolo a la partida 291 y se manda a la partida 357 la transferencia 102 de pintura de partes y jardines por la cantidad de 50.000 pesos para adquisición de tesón para los cerradores de las áreas verdes del municipio perdón te voy a interrumpir otra vez perdón te voy a interrumpir la transferencia 99 es para comprar pintura para pintar vehículos no es que se contrata la rotulación de los vehículos los nuevos vehículos que se han ido adquiriendo y va a la partida 355 perdón 700 mil pesos para rotular a mí es que es para rotular y que es para pintura es para rotular déjenme revisar es la de basicalizamiento yo creo yo creo que va para allá no para es la de patrimonio hay un error ¿verdad que sí? como que no si esta se va a cancelar porque es la ampliación que ya hicimos para rotular de balzamiento y no tiene que ir a patrimonio si gracias no es que el patrimonio se iba a mandar para allá por la fuente de financiamiento la 99 no es la 99 también la cancelaríamos es que esta voy a comentar esta transferencia cuando se compraban los vehículos de seguridad pública fueron con recursos propios y por un error en patrimonio lo cargaron al recurso de fortamundo como no podíamos cancelarlo hasta que se hiciera el ajuste contable se hizo esta ampliación ya se hizo el ajuste contable y se va a cancelar se va a cancelar el ajuste contable para poder destinar este recurso a través de una ampliación o sea es un movimiento interno de este contable y no debería haber aparecido aquí entonces tiene razón se cancela se dice compra de 10 letras si es la que la ampliación presupuestal que presentamos hace un momento si y como comentó que el protocolo de camiones pues no me da no me da si no no gracias gracias por el comentario regidor la transferencia 102 de parques y jardines por la gente de 60 mil pesos es para la compra de tesón se reduce la partida 500 256 perdón y se manda la partida 241 de artículos minerales no metálicos transferencia 103 de parques y jardines por la cantidad de 50 mil pesos para la compra de paso para el mantenimiento de diversas áreas verdes en este caso de los parques se reduce a la partida 357 y se manda la partida 248 y materiales complementarios transferencia 104 de parques y jardines por la cantidad de 10 mil pesos para la adquisición de cemento para el mantenimiento de las áreas verdes reducido la partida 375 y se manda la partida 242 del proyecto 182 transferencia 106 de la dirección de protección civil por la cantidad 14 mil 496 para realizar las pruebas hidrostáticas a las botellas bomberiles reduciéndolo de la partida 531 y mandarlo a la partida 339 transferencia 107 de parques de jefatura de patrimonio por la cantidad de 373 mil 546 pesos para la compra de equipamiento de rotulación aquí viene la rotulación de las 6 camionetas de seguridad pública reduciéndolo de la partida 541 y se manda a la 542 la transferencia la transferencia 111 de jefatura de servicios generales por la cantidad de 170 mil pesos para la compra de material metálico y aires acondicionados para las diversas dependencias reduciendo la cantidad de 100 mil pesos de la partida 247 por 1813 y la cantidad de 70 mil pesos de la partida 242 del proyecto 12 y mandándolo a la partida 247 de otro proyecto y la partida 564 que es el sistema de aires acondicionados la cantidad de 100 mil pesos es que son dos proyectos diferentes nada más que creo que ahí me lo pusieron en el mismo proyecto pero se va del proyecto 13 al proyecto 12 y como cambian de proyecto tenemos que hacer la transferencia presupuestaria la transferencia 112 de la jefatura de parques y jardines por la cantidad de 40 mil pesos para la adquisición de un motor para la reparación del tractor John Deere S180 reduciendo la partida 569 y mandándolo a la partida 562 la transferencia 114 del instituto tepatitense de la juventud por la 22901 punto 80 para el pago de un pintarrón con tripié reduciéndolo a la partida 512 y mandándolo a la partida 217 son todas las transferencias que nos llegaron de las diversas dependencias comentarles que por recomendación de la auditoría superior del estado como estamos el año pasado presentamos transferencias todos los meses y eso implica para el área de nosotros para por cada movimiento presupuestal que hacemos tenemos que llenar como 40 formatos para la auditoría entonces implicado mucho trabajo mucho trabajo cada mes y a la auditoría también implicado mucho trabajo por mes entonces nos recomendaron que juntáramos cada 4 meses o cada 5 meses las transferencias que nos fueran haciendo las dependencias y es por eso que ahora estamos presentando todo este monche ya les pedimos que las próximas transferencias en 2-3 meses nos presenten las dependencias para poder acumular las transferencias es cuanto presidente gracias tesorero alguna pregunta al respecto si no les solicito levanten su mano si están a favor de autorizar el punto adelante los adriano las 7 y la 99 así es 7 y 99 se canceló si exactamente iba a mencionar eso ya con los ajustes mencionados en la exposición del tesorero si están a favor de aprobarla con las modificaciones señaladas favor de manifestarlo levantando su mano muchas gracias se aprueba por unanimidad entonces pasamos al siguiente punto del orden del día secretario punto número 7 clausura muchas gracias secretario antes de clausurar le damos las gracias a a nuestro tesorero por la su participación también está nuestro secretario Evelyn y y Memo también nos acompañó muchas gracias gracias por 15 horas con 27 minutos del lunes 20 de mayo del 2024 damos por clausurada la sesión número 108 de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio muchas gracias a todas y a todos recuerden que hay que esperar tardarán